Hola, soy Tania Chapa y hoy te voy a hablar de las 5 razones por las cuales hacerte Haifu, Bella Shape y Lipo Laser conmigo. Ya todas conocen lo que el Haifu hace porque ya en mi canal está el link con toda la información, pero una de las cosas que hace es el estiramiento de la piel. Cuando ustedes bajan muchos kilos de peso, la piel queda como corrugada, en serio como papel maché. Bueno, nosotros con los disparos del Haifu lo que vamos a lograr es que esa piel se estire. No se va a estirar así, pero sí se va a ir estirando prolongadamente y lo que vamos a tener como resultado es una piel con un aspecto mucho mejor. Dos, la firmeza. Cuando nosotros también bajamos mucho de peso, la piel queda un poquito flácida. ¿Por qué? Porque el espacio del músculo no está completamente lleno. Imagínate, una bolsa de 5 kilos y que ahora tenga un contenido de 2 kilos, pues queda ese espacio. Con los disparos del Haifu lo que vamos a hacer es que esa piel no se va a rellenar, pero sí vamos a comprimir el espacio que nos falta para que se vea el músculo mucho más firme. Cuando nosotros tenemos el salero del brazo o en la entrepierna como la piel colgada, el Haifu lo que va a hacer es reafirmar y tonificar. Por eso la piel colgada desaparece. También el gordito que está acá atrás como que se compacta y desaparece. Hablando ahora de cara, lo que va a hacer es que delinea la cara, haz del óvalo facial, elimina la papada, pero también lo hace en el cuerpo. Entonces, si tú ya estás flaca y lo que quieres es delinear el abdomen y marcar cintura, el Haifu es para ti. Si por mil razones tuviste acné, tuviste alguna mancha por el sol, una cicatriz que quedó manchada, el Haifu va a ayudar a que todas esas manchas se disminuyan y su apariencia va a ser mucho menos notoria. ¿Por qué hacerse el Bella Shape conmigo? Acuérdense que ya tenemos el link en mi página para que vean toda la explicación del Bella Shape. Pero, número uno, disminuye medidas. Disminuye muchísimo las medidas ya sea de grasa y de agua. Entonces, cuando tú disminuyes, el resultado se va a notar. Ojo, los centímetros disminuidos no los vas a recuperar. Dos, disminuye medidas rápido. Si tienes que hacer algo como una ida a la playa, un evento, una boda, este aparato es para ti. Moldea el cuerpo, casi casi como plastilina. Pero de verdad es milagroso. Al trabajar cuatro energías al mismo tiempo, moldealo el cuerpo increíble y así se te va a quedar. Disminuye celulitis. Si tú tienes celulitis, ya sea por malos hábitos, por retención de líquidos, porque no tienes actividad física, la celulitis va a disminuir hasta en un 70%. Tonifica el tono de la piel. Todas mis clientas desde la primera sesión me dicen que la piel se siente increíble, que se siente suavecita, pero no solo eso, tonifica la piel y eso hace que la apariencia de estrías o de celulitis no sea perceptible. Está increíble, ¿no? ¿Por qué hacerse lipoláser y radiofrecuencia? Número uno, drena y desinflama la grasa. Te vamos a poner las plaquitas durante media hora y lo que va a hacer es que va a desinflamar la grasa y la va a dejar lista para ser trabajada. Dos, elimina la retención de líquido. Todas las clientas que vienen, todas han sentido en el servicio las bolitas. Las bolitas son toda el agua que tenemos retenidas. De la manera en la que nosotras trabajamos la radiofrecuencia, esas bolitas desaparecen desde la sesión. Y tú si ya te lo has hecho, sabes de lo que me refiero. Molde el cuerpo como plastilina. La radiofrecuencia ayuda a que el cuerpo calentemos la grasa y lo vamos a moldear de manera manual, pero con radiofrecuencia. Y la cintura, la espalda, las pompas, todo se moldea increíble. Todo lo mandamos a ganglios linfáticos y los resultados son increíbles. De verdad vas a salir sin panza, con cintura, increíble. Reafirma la piel. La radiofrecuencia ayuda a la formación de colágeno. Por lo tanto, sesión tras sesión, tu piel se va a ver mucho más firme y con un tono increíble. Este servicio es como para un tratamiento un poquito más prolongado. Entonces, si tienes planeado bajar de peso, este servicio es para ti. Otro beneficio de la radiofrecuencia es que también se puede trabajar en cara. También hace un efecto lifting y ayuda a que la piel, el tono, se empareje. Entonces, si tienes cicatrices o líneas de expresión, no vas a salir como plástico así, pero la verdad es que el resultado es muy bueno. Yo la verdad lo recomiendo. Me lo hago de vez en vez. Si te gustó mi video, dale like y comparte. Por favor, comparte. No te quedes estos secretos para ti. Te dejo mi WhatsApp, mi Instagram y mi Facebook. Suscríbete en todas mis redes. Bye.